Hola como estas Dreamer y bienvenido a un nuevo video, a lo largo del tiempo han salido miles y miles de grabaciones donde se evidencia actividades paranormales, han logrado capturar en video cosas impactantes que resultan ser inexplicables para la mayoría de personas, este es el caso de los fantasmas o también conocidos como espectros, se cree que estas entidades están en el limbo de este mundo con el más allá y que por alguna razón no pudieron llegar a su destino, se dice que esto suele pasar cuando las personas mueren trágicamente o cuando mueren de manera rápida, por ejemplo en un accidente, es así que cuando pasa eso las almas no pueden descansar en paz, por lo cual se quedan atrapadas en el limbo, es por eso que hoy les hemos traído 9 fantasmas reales captados en video, pero antes de comenzar recuerda darle like al video, compártelo con tus amigos y escribe en los comentarios cual de estos fantasmas es el que más te sorprendió, una vez dicho esto ahora si comencemos. Número 1. Niña se despide de sus padres. El siguiente video fue grabado en el velorio de una pequeña niña, en donde se pusieron algunos adornos y globos que eran de gran valor para la pequeña, lo increíble de este video es que se aprecia claramente como un globo blanco flota y se mueve de manera inexplicable únicamente hacia los padres de la niña, los familiares al ver esto se quedan totalmente asombrados, ya que al parecer se trata del fantasma de la niña que desea jugar por última vez con sus padres, miren fijamente como el padre está quieto y de repente el fantasma le mueve el brazo izquierdo para seguir jugando con el globo, incluso el señor se queda impactado. Número 2. Fantasma que quiere llevarse a un niño. Las siguientes escenas muestran como una entidad paranormal quiere llevarse a un niño a la fuerza y en múltiples ocasiones lo ala con una fuerza descomunal, por lo cual su madre y familiares están siempre con el niño ya que este fantasma al parecer quiere hacerle daño. Número 3. Niña espectral aparece en un restaurante. Los propietarios de un pequeño restaurante tenían varios problemas, ya que algunos de sus clientes se quejaban de haber visto una pequeña niña de blanco con aspecto tétrico que los asustaba. Los dueños decidieron poner cámaras de seguridad en el restaurante y lo que grabaron fue increíble. Número 4. Actividad poltergeist en oficina. Los empleados de una pequeña oficina decían escuchar ruidos extraños en el lugar y en ocasiones se mencionaba que incluso cosas se rompían sin ninguna explicación, por lo cual decidieron grabar la oficina en la noche y lo que descubrieron los dejó paralizados, ya que al parecer existía una fuerte actividad poltergeist en el lugar. Número 4. Actividad poltergeist en el lugar. Número 5. Señora presencia poderosa actividad paranormal. El siguiente video fue grabado por la noche al finalizar un evento, por lo cual únicamente se encontraba la encargada del lugar. Al escuchar ruidos extraños, ella se asusta y comienza a escribir con su móvil que le vayan a ver, pero tras presenciar una poderosa actividad paranormal, la señora se desmaya del pánico. Número 5. Número 5. Número 7. 6. Niña fantasma aparece en un banco. A continuación veremos la grabación de los empleados de un banco que se quedaron trabajando hasta tarde. El banco ya estaba cerrado, por lo cual solo quedaban ellos. Lo inquietante es que de repente sale corriendo una niña con aspecto fantasmal, lo cual deja a la persona que estaba grabando el video totalmente asombrado. ¡Venga! ¡Venga! ¿Cómo saben que la gente no quiere? ¡Oye, oye, oye! En la cámara acaba de pasar ahorita una niña corriendo. Bueno, la niña que llora. ¡Oye, te juro que en la cámara acaba de pasar ahorita corriendo a unos niños! ¡Oye, han corrido hacia acá! ¡Oye, te juro que ha pasado ahorita una niña corriendo! ¡Oye, no, mira! ¡Tambas ya veo! Número 7. Fantasma en el hospital. Es muy común escuchar a las personas que trabajan o han trabajado en hospitales decir que en esos lugares se siente el ambiente pesado, que suelen escucharse ruidos extraños o que incluso existe actividad paranormal. Esto se debe principalmente porque en todos los hospitales siempre hay una gran cantidad de personas que mueren diariamente por distintas causas. En esta grabación se puede ver a unos internos grabando su guardia a las 3 de la mañana, cuando de repente ven a una entidad con aspecto aterrador pasar por el final del corredor. Incluso pasa moviendo una camilla, por lo cual los internos se alejan asustados. A las 3 de la mañana, claro. Mírala. Robando memes como siempre. Sí, pero no, 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 no. No, 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 no. Número 8. Fantasma de la Llorona. El mito de la Llorona es mundialmente conocido, y a raíz de esto existen muchos memes graciosos que han quitado credibilidad a su leyenda. Pero aquí está la grabación de una entidad que fue vista en lo alto de una montaña, y que se asemeja mucho al fantasma de la Llorona. Número 9. Actividad Poltergeist en una casa. La siguiente grabación es una de las más conocidas, porque se trata de un caso 100% real y verificado, en donde se muestra la grabación de una casa que se dice estaba habitada por entidades malignas. Aquí se puede apreciar una poderosa actividad poltergeist que mueve todas las puertas y objetos de la cocina. La primera grabación es una de las más conocidas. Cuando pasan cosas inexplicables, la mayoría de personas tratamos de buscarle alguna lógica y explicación coherente, pero en algunos casos ni las leyes de la física pueden explicar a qué se deben las actividades paranormales, y aunque en el internet existan cientos de videos falsos, también existen cientos de casos totalmente verdaderos, y que ponen los cabellos de punta a cualquiera. Bueno Dreamers, hasta aquí el video de hoy, recuerden darle like al video, compártanlo con sus amigos y escríbanos en los comentarios cuál de estos fantasmas o actividades paranormales es la que más les asombró. Cuidense mucho y nos vemos en un siguiente video, adiós. ¡Suscríbete al canal!